Pónganse el pulso ahí, el que no lo tenga va a funder. Le falta poco tiempo. Faltan 60 todavía. ¡Cobra atrás! Confirmado, estado de deshonesto finalizado. Atención, está saliendo del área contaminada. Hablo, está haciendo ese freito, como que va a caer un arco en la huelta. Pero ahí, me van, me van. ¿Qué está ahí ahí? ¿Qué está ahí ahí? ¿Dónde está el ajo? Espaldado. Advertencia. Ah, sí, están en broke, están en broke. Atención, está saliendo del área contaminada. Tiren ulti, tiren ulti. Me os yendo. Atención. Me va a matar. No. Tiren, no. Bueno. a ver si hay municione vamos a darle este que esta aqui abajo esta cantando en la madre socio revivame que me van a matar coño me mato y estaba en renegado todavia como no te voy a llegar a la madre como llegan tan rapido deje en el celular del mapa maldita vaina loco venga 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 diablo que maldita rabia loco 6000 de experiencia me quitaron me faltaban como 15 segundos hasta que 23 muy bien v�o ,venga venga 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 tu lo que son gafas venga ixd no venga la buscar 이 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Advertencia. Ahora está entrando a un área contaminada. ¡Atención! 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 ¡Está saliendo del área contaminada! ¡No se ve! 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 ¡No se ve!